bueno a todos chicos y chicas hemos querido Manuel habla y bueno nada hago este vídeo cortito para lo que me habéis dicho o sea lo que habéis estado de acuerdo mejor dicho en este vídeo hace lo de las preguntas y respuestas las preguntas que queráis hacerme y tal no sé relacionados con el fanfic no y esas cosas o sea relacionadas conmigo vaya yo soy el protagonista para que me entendáis nada eso preguntas las que queráis las que yo considere inoportunas no las voy a responder obviamente las que pues haré un vídeo respondiéndolas y nada eso eso sí todo eso sí todo por el vídeo nada en la caja de comentarios para todo las preguntas que que se os ocurran vaya tener dos dos de frente a tener un poquito lógica a la hora de preguntar no preguntéis cualquier chorrada vaya y nada eso tampoco me voy a extender mucho más sabéis cómo funcionan preguntas y respuestas vosotros sabéis una pregunta en la caja de comentarios y si yo hago un vídeo respondiéndolas punto ahora hasta otra sed felices y Gracias por ver el video.